Respecto a los criterios de inclusión y exclusión, principalmente, exclusión, ¿qué paciente no es un paciente redual? Bueno, pues aquel que se realiza una cardioversión durante la hospitalización, aquel paciente con uso de fibrinolíticos 24 horas previas a la aleatorización, pacientes con ictus o hemorragias severas en el mes previo, o pacientes con aclaramiento renal por debajo de 30. Estos pacientes estaban excluidos del estudio y son pacientes redual. Para seguir este protocolo.